Buenas noches. Bueno, ¿qué supone la ley de eutanasia presentada por el gobierno del PSOE? Bueno, yo creo que supone un gran riesgo para acabar con la relación médico-paciente, que hoy puede ser una relación de confianza, pero tenemos el temor que la aprobación de esta ley pueda destruir esa relación. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, ahora mismo, cuando un paciente va a un hospital o va a una consulta, sabe que los médicos vamos a procurar su bien y, desde luego, no le vamos a hacer daño intencionadamente. La aprobación de esta ley acabaría con esta situación y lo que es más preocupante, que se ha visto en otros países donde se ha legalizado la eutanasia, que, por cierto, tengo que decir que son muy pocos, menos del 3% de la población mundial vive en países donde esta práctica esté legalizada, pues va a suponer que un paciente que va a un centro, va a un hospital, va a una consulta, ya no tiene esta seguridad de que solo vamos a querer su bien. Además, con la situación particularmente grave en nuestro país, en el que no tenemos desarrollados los cuidados paliativos, es decir, hay pacientes que están sufriendo con enfermedades avanzadas y no se les está dando el tratamiento que necesita. El último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos recomienda dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos a la mitad. Y en esta situación, en vez de promover los cuidados paliativos, que son los cuidados que permiten que los pacientes tengan mejor calidad de vida, pues no se hace eso, sino lo que se va a es aprobar una ley que va a permitir matar a esos pacientes. Con lo cual me parece una situación particularmente cruel. Tienes a los pacientes sufriendo, en vez de ofrecerles tratamiento para que no sufran, lo que apruebas es una ley que permite matarlos. Doctor, ¿por qué es inaceptable la eutanasia? Bueno, yo creo que son varios los motivos. Como he dicho, se rompe para siempre la relación de confianza médico-paciente. Además, está la cuestión de la pendiente resbaladiza, que en los países donde se ha aprobado la eutanasia, se ve que se suelen empezar en supuestos muy concretos, que el paciente lo pida de forma clara, que sea un equipo médico extra, no relacionado con ese paciente, el que decida si se puede o no aplicar esta práctica. Y luego lo que se ve es que todo eso va desapareciendo y al final acabamos en situaciones como la de Holanda, que hay pacientes, ancianos con demencia, niños con discapacidad, a los que les está siendo aplicada en este momento la eutanasia sin que ellos la hayan solicitado. Es más, hay un proyecto de ley ahora en marcha también en Holanda, que si se llega a aprobar, simplemente con ir con el DNI a la farmacia, si el individuo tiene más de 70 años, ya le dan como un veneno para que se pueda suicidar, con lo cual es muy peligroso hasta dónde nos puede llevar esta situación. Doctor, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos efectivamente es lo contrario, la eutanasia, la eutanasia sería un paciente que está sufriendo, le mato para que deje de sufrir, los cuidados paliativos, un paciente que está sufriendo, ¿qué hacemos los médicos? Pues lo tratamos, tratamos sus síntomas, vamos a intentar que este paciente deje de sufrir. Y además, hoy en día ha avanzado tanto la medicina, que tenemos muchas opciones terapéuticas que nos permiten controlar el sufrimiento de los pacientes. Y si llega una situación, que es raro, pero puede llegar, que no haya forma de controlarlo, siempre tendremos la opción de la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es analgésicos, sedantes, pero a dosis bajas, que simplemente tienen por objetivo controlar los síntomas. Que es posible que lleguen a producir la pérdida de conocimiento, pero no los damos para matar al paciente, simplemente para que no sufra. Doctor Martínez, allí es usted, es todo un erudito en esta materia. Veo que trae consigo el libro que escribió, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, que es toda una referencia en la materia. ¿A qué conclusiones llegó tras ese estudio? Bueno, yo en este estudio, lo primero que hago es analizar los argumentos de los defensores de la eutanasia, porque hay que reconocer que esos argumentos existen también y hay que conocerlos. Básicamente esos argumentos están muy relacionados con todo el tema de lo que es la calidad de vida, se confunde a veces con la dignidad, porque es verdad que la calidad de vida es un concepto muy subjetivo y es muy difícil saber qué calidad de vida tiene un enfermo, el único que lo sabe es el enfermo, y enfermos en situaciones clínicas muy similares pueden percibir una calidad de vida totalmente distinta, pero es importante señalar que además este concepto de calidad de vida es completamente distinto del concepto de dignidad, es decir, simplemente por el hecho de ser personas, de ser seres humanos, tenemos una dignidad máxima que nadie nos puede quitar y este concepto no está relacionado con la calidad de vida. Y el otro argumento que se suele utilizar es el de la autonomía, en la autonomía, pues que yo como paciente estoy capacitado para tomar las decisiones en lo que respecta a mi vida. Pero claro, este argumento también tiene varios fallos, uno, que muchas veces la misma situación clínica dificulta la capacidad para tomar decisiones, es decir, nosotros hoy en día, de hecho con nuestra legislación, un paciente que tiene una enfermedad avanzada, pues a lo mejor se puede determinar que no está capacitado, por ejemplo, para hacer un testamento, se puede dar a lo mejor la paradoja que eso esté vigente y que al mismo tiempo se permita que ese paciente decida sobre la capacidad que tiene para solicitar que un médico le quite la vida, lo cual sería muy paradójico. Pero es que además muchos de los pacientes con enfermedades avanzadas tienen una depresión, una depresión clínica, una depresión que se puede tratar, con lo cual esa misma depresión también puede afectar su autonomía. Pero para mí lo que es más grave es que una ley que se defiende para promover la autonomía de los pacientes, al final va a acabar quitándola. Es más, se ha visto en otros países que en pacientes que están viviendo en países donde está legalizada la eutanasia, sienten una presión, una presión porque se sienten como una carga para su familia, para su sociedad, con lo cual al final personas mayores que además tienen muchas veces las mejores intenciones, dicen, oye, pues voy a quitarme del medio para no ser una carga para la familia o para la sociedad. Son famosas las declaraciones que hizo un ministro japonés hace años diciendo a los ancianos que, bueno, a ver si se daban prisa en modí, que el sistema no lo toleraba. Y tampoco debemos olvidar que hay un tema, por un lado ideológico y por un lado también económico. El tema ideológico, se ha asociado la defensa de la eutanasia a la izquierda, que yo creo que es un error enorme. Hoy, hace un par de años en Portugal se intentó también aprobar una ley de la eutanasia y votó el Partido Comunista en contra. Y yo recomendaría a los que defiendan la eutanasia, diciéndose progresistas, que lean las declaraciones, porque ellos lo que decían, vamos a ver, si es que lo que hay que promover son los cuidados paliativos. O sea, es una situación muy similar a la que tenemos en este momento. Pero es más, ¿en quién se va a aplicar la eutanasia? En los más débiles. En los más débiles desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista económico. Si yo tengo mucho dinero, ya me encargaré de ir a una clínica privada donde me cuiden y ya les interesará que yo viva todo lo que tenga que vivir. Mientras que personas en dificultades económicas, ahí puede haber un riesgo. Y por lo tanto, no me parece para nada progresista que se defienda la eutanasia sobre la premisa de que ideológicamente es de izquierdas la defensa de la eutanasia. Y luego, también me parece muy grave que se confunde mucho a la población. Es decir, yo he tenido pacientes, familias, que les hablas de cuidados paliativos, se creen que estás hablando de eutanasia y viceversa. Hay mucha confusión. A veces es simplemente falta de información. Pero cada vez veo más una intención en esta confusión. Es decir, que a lo mejor hay quien le interese que no estén claras las cosas. Y también hay que decir que el lenguaje es muy importante. Tenemos aquí la dificultad que eutanasia, que según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un acto médico que acaba con la vida de un paciente que está sufriendo, pues etimológicamente significa algo que no tiene nada que ver con eso. Eutanasia sería buena muerte, según su significado etimológico, cuando el significado real no tiene nada que ver con eso. Y por último, ya con esto termino, el trasfondo económico. Tenemos el país todavía no más envejecido del mundo. Se prevé que en el 2050 tengamos el país más envejecido del mundo. Vamos hacia un verdadero suicidio demográfico, ese es otro tema, pero no se promueve la natalidad. Y además nuestros ancianos cada vez viven más. Esto tiene unas repercusiones económicas indudables, porque cobran pensiones y además muchos de ellos necesitan cuidados médicos. Con lo cual es indudable que si nosotros eliminamos a ancianos enfermos, esto va a suponer un ahorro. No lo digo para insinuar que quien defienda la eutanasia lo haga por este motivo económico, pero que hay un trasfondo económico como hubo en el tiempo de la alemana nazi, cuando se decía cuántos marcos costaba el mantener un niño discapacitado como para justificar que sería bueno eliminarlo. Entonces, a mí me parece muy peligroso. Entonces, en el libro lo que hago es un análisis, como indica su título, desde la ciencia y desde la antropología, viendo que los argumentos para defensa de la eutanasia no se mantienen y que los argumentos para ir contra la eutanasia, para que la eutanasia no sea nunca aceptable, son muy sólidos. Además, son argumentos científicos y antropológicos. Y por mucho que se legalice la eutanasia, la eutanasia nunca se da un acto aceptable del punto de vista ético y siempre un médico que practique la eutanasia estará yendo contra el código hipocrático que impide hacer daño intencionadamente a los pacientes. Intencionadamente, es muy importante la intención, porque la intención aquí es clave. Si yo a un paciente le doy un sedante y de forma secundaria, no perseguida, adelanto su muerte, eso no es eutanasia. Es decir, es como si yo cuando prescribo un antibiótico y resulta que el paciente da muy alérgico ese antibiótico y se muere. Pero yo no prescrito el antibiótico para matar. Aquí la intención es clave. Entonces, hay que ver si existe una intención de matar al paciente. Si existe intención de matar al paciente, eso va a ser siempre eutanasia. Le voy a pedir al doctor que muestre el libro hacia la cámara para que nuestros espectadores se hagan una idea y que nos dé la valoración de un tema sobre el que ha pasado ligeramente. ¿Qué ocurre en esos casos en los que son los familiares los que piden la eutanasia para su familiar porque él está en coma, está incapacitado para expresarse por sí mismo o incluso no ha hecho un testamento vital que demuestre esa voluntad? Bien, lo primero que hay que distinguir muy bien entre eutanasia y adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, hay pacientes que los estamos manteniendo artificialmente con vida con la esperanza de que recuperen de su situación clínica. Cuando ya vemos que esos pacientes ya no tienen posibilidades de recuperar lo que no es ético es mantenerlos artificialmente con vida. Entonces, por supuesto que ahí hay que retirar estas medidas artificiales que están manteniendo a los pacientes con vida. Y eso para nada es eutanasia y eso hay que dejarlo muy claro. Esto se hace a diario en nuestros hospitales y se hace bien. Es lo que se llama, como digo, adecuar el esfuerzo terapéutico o limitar el esfuerzo terapéutico. Ahora bien, ¿qué es lo que podría pasar en el futuro? Es que la legalización de la ley de la eutanasia no solo va a destruir la relación de confianza médico-paciente sino también puede destruir la relación de confianza del paciente con su familia. Es decir, si un hijo solicita la eutanasia para su padre, ¿qué motivos tiene? ¿Es que quiere que su padre no sufra o a lo mejor puede haber motivos oscudos? A lo mejor es que quiere la herencia de su padre. Es decir, yo ahora le digo a mi padre, oye, vámonos al hospital o vámonos a la consulta y mi padre sabe que le llevo a un sitio donde le van a hacer bien. Con la ley de la eutanasia le digo, vamos al hospital y a lo mejor se escapa por otra puerta. Porque sospecha de sus intenciones. Es que va a ser muy triste que vamos a destruir la confianza, no solo en el sistema sanitario, sino también a nivel de familiares. ¿Y hasta qué punto, doctor, es eutanasia indirecta el tan polémico triaje del que se ha hablado durante la pandemia del coronavirus en tanto en cuanto el personal sanitario debía determinar a qué pacientes priorizaban en función de sus expectativas de sobrevivir? Vamos a ver, yo creo que de esto se ha hablado mucho y yo lo primero que quiero decir es que yo creo que el comportamiento que han tenido los médicos durante la pandemia y en Madrid en concreto, yo creo que ha sido muy loable e incluso heroico. Eso lo quiero dejar muy claro. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel de triaje en los distintos sitios? Lo primero es que se han hecho cosas distintas, con lo cual siempre que generalizamos yo creo que es malo. Ahora bien, hay criterios clínicos para determinar en qué pacientes son adecuadas o no algunas indicaciones terapéuticas, eso durante la pandemia y fuera de la pandemia. Es decir, nosotros no llevamos a todos los pacientes a todas las medidas posibles. Es decir, si yo tengo un paciente que sea anciano o joven con un cáncer metastásico que está en una situación final de su vida, pues no tiene sentido que a ese paciente yo le intube, le conecto a un respirador, le conecto a una máquina que hace de riñón o una máquina que hace de corazón para prolongar una agonía de forma sin sentido. Entonces, durante la pandemia ha habido que tomar decisiones y las decisiones yo creo que se han tomado en general con criterio clínico. A mí lo que me preocupa es que se están tomando decisiones con criterios que no son clínicos, con criterios políticos. Y nosotros defendemos que en temas de salud, en temas de gestión sanitaria, el médico debe tener la última palabra. Y aquí no se pueden tener criterios políticos, hay que tener criterios clínicos que nos permitan determinar siempre qué es lo mejor para un paciente en concreto y qué es lo mejor para la población en general. Y esto es lo que yo creo que hay que perseguir. ¿Qué le parece que la Fiscal General del Estado, la exministra socialista Dolores Delgado, haya pedido al Supremo que desestime todas las querellas contra el Gobierno por su mala gestión durante la crisis del coronavirus? ¿No hubiera sido mejor investigar a fondo lo que exactamente ocurrió? Usted mismo, en su programa al Colegio de Médicos, lleva una investigación acerca de cómo se ha abordado esta crisis pandémica. Bien, yo lo primero que quiero aclarar, yo soy cardiólogo, es decir, no me considero un experto en el tema de la pandemia como para decir dónde ha habido equivocaciones, que yo creo que es indudable que ha habido equivocaciones. Sí quiero dar dos datos que creo que hablan por sí mismos. Hay un grupo de expertos que sí son expertos, tanto nacionales como internacionales, que han publicado en la segunda revista más importante de medicina, que es el Lancet, una solicitud recomendando que se cree una comisión de expertos, una comisión independiente, es muy importante lo de la independencia, que investigue la gestión que ha habido de la pandemia, que está claro que ha sido muy deficitaria porque somos el país del mundo, uno de los países del mundo donde nos ha ido peor, con lo cual está claro que ha habido cosas que nos han hecho bien. Y luego voy a dar un dato. Yo tenía a principios de marzo un congreso en Valencia de cardiología, aquí vamos a ir, no sé, 400-500 cardiólogos. Bueno, el miércoles ese congreso se suspende porque ya había datos que desaconsejaban el que hubiese grupos de gente elevados o agrupaciones elevadas. Y cuál es mi sorpresa, que habiéndome suspendido ese congreso un miércoles, ese fin de semana se autoriza una manifestación multitudinaria en Madrid. Con lo cual, insisto, yo no soy experto, no sé qué información tenía, no sé cómo se han tomado las decisiones. Ahora, lo que creo que es fundamental es investigarlo, investigarlo con una comisión independiente de expertos que puedan ver por qué, esto me parece muy importante, no solo por ver los errores que se puedan haber cometido en el pasado, pero sobre todo para evitar errores en el futuro. Lo que está claro es que todo este debate sobre la eutanasia, el triaje, la capacidad de nuestra sociedad para responder a una pandemia como esta, ¿pone en cuestión la pérdida de valores de moral de nuestra sociedad? Yo creo que indudablemente lo pone en cuestión, y además me parece particularmente triste que en un momento de pandemia, en Madrid que estamos en plena segunda ola, con todo el sistema sanitario volcado por salvar a los pacientes con infecciones graves por coronavirus, que se plantee en este momento una ley de eutanasia. O sea, me parece que ya no solo que estamos perdiendo valores, sino que yo creo que se ha perdido el norte. Y voy a decir más, como he dicho antes, en un país en el que no están los cuidados paliativos desarrollados, me parece particularmente cruel, porque significa que los pacientes están sufriendo y no les damos la alternativa, que son los cuidados paliativos, para permitirles que tengan buena calidad de vida y no sufran. Y lo único que vamos a legalizar es la posibilidad de matarles, con lo cual me parece que efectivamente se están perdiendo los valores. Ante esta situación y ante las elecciones de pasado mañana al Colegio de Médicos, quizás ha llegado el momento de defender al médico, defender la buena praxis y defender el juramento hipocrático. Y esa es nuestra intención. Yo creo que, desde luego, un sitio desde el que tenemos una situación privilegiada para defender, lo primero para defender a los médicos, pues es que defendiendo la buena práctica médica, también defendemos a la población, es el Colegio de Médicos de Madrid. Y si nosotros conseguimos llegar ahí, desde luego que vamos a intentar que las actuaciones médicas se hagan siempre con la máxima garantía, tanto desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista profesional y científico. Doctor Manuel Martínez Sellés, candidato a la presidencia del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, mucha suerte en las elecciones de pasado mañana jueves y muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, un placer.